Yo empecé, yo estuve en Zaragoza, porque ya tengo unos años, y solo había cuatro facultades. De ahí, cuando terminé me fui a BIC, a trabajar con vacas de leche. De ahí estuve cinco años, estuve, luego volví, me fui a, me hice autónomo, cogí tres ADS de vacas de leche, y a la vez estuve profesora asociada a la Facultad Veterinaria de Barcelona durante ocho años. Joder, eso no lo sabía. Y después conocí a Carmen, veterinaria también, de Madrid, y dijimos, ni Madrid ni Barcelona. Salamanca. Salamanca, un sitio neutral para criar hijos. Y nos venimos aquí por... Lo de criar hijos lo hacen bien los dos. Bueno, que sigue, que ya... Lo hacen bien, tienen ocho. Llevo toda la vida trabajando con vacas y termeros toda la vida. He trabajado con diversas empresas, colaborando con diversas empresas de nutrición, y laboratorios multinacionales en cuanto al tema de la parte sanitaria, el tema de formación de ganaderos, formación de veterinarios, tanto aquí en España como en el extranjero. He estado... Antes de la pandemia iba regularmente a Grecia, a... España, Portugal, Marruecos y Brasil. Ahora, después de la pandemia, solo he vuelto a ir a Grecia, pero a César he estado... Bueno, también en algún otro país como Polonia, Rumanía... Pero siempre a nivel de formación de técnicos. Solo en el tema de rumiantes, vacas y terneros, principalmente. Y con el tema que nos ocupa, pues lo que os comentaba primero a ti y a ti que estabais, he participado de alguna manera en asesoramiento en cebaderos comunitarios aquí en España. He estado haciendo auditorías o formación para el que tenían en... Entonces, en la cova, cuando solo tenían uno y estaban haciendo el segundo. Haciendo los pros y los contras y todos los problemas que aparecen. En Copresca, el del Valle de Alagón, Cooperativa Bajo Alagón, que tiene uno en Coria. Uno que intentaron montar en Fregenal que no salió. Otro que intentaron montar unos clientes que eran en Cataluña que tenían... eran carniceros, que querían intentar llamar la carne de los carniceros. Pero por los problemas de gestión se vinieron abajo. Y luego también estábamos trabajando y asesorando macrocebaderos en Brasil. En Finlodge, con el que funcionan como hoteles, que es un poco lo que es un cebadero comunitario. Donde se manejan los datos productivos y donde hay dos formas de trabajar. Que luego saldrá aquí en las discusiones que haremos ya más a parte del final de la charla. En que el cebadero compra y trabaja esos animales, los vende, o es un hotel, que es la otra opción. Entonces tenéis que ser vosotros los que decidáis la mejor opción que haya que hacer. Bueno, sin más, para no ir pisando lo que voy a decir en la charla, si queréis empezamos. Entonces, lo que quería... primero he hecho una parte de la presentación. Es qué es lo que es un cebadero, lo que es importante en el cebadero. Sobre todo tened en cuenta lo que vamos a cebar, las características morfológicas de los animales. El tipo de explotación. Creo que me dijo Javier que ibais a cebar en un cebadero propio tuyo. A lo mejor, sí. A lo mejor. Pero bueno, eso es un poco global. No tengo... o sea, no he puesto que ya tuvierais un cebadero porque tampoco lo conozco y no sé qué características tiene. Entonces, es una charla un poco global. ¿Qué es lo que hay que ver? Pues ver buenas condiciones de las instalaciones. Saber qué es lo que vamos a cebar. Si son... aunque teóricamente vamos a cebar animales de esta raza, pero es que vienen de muchos sitios, de muchas explotaciones. Entonces, cada uno de un padre y una madre con unas... con diferentes... con una diferente presentación a nivel... o entrada a nivel sanitario, a nivel nutricional, a nivel... a nivel de conformación, que eso lo tenéis que ir unificando porque si no, las cuentas no salen por ningún lado. Vamos a hablar un poco de alimentación y del programa sanitario. Entonces, ¿qué es lo importante para un proyecto como este tipo? Que empieza en el origen, y el origen está en las vacas. Hay que tener... hay que tener la posibilidad de tener un acceso a lo que son las explotaciones de las madres. Porque tenemos que tener muy claro qué alimentación llevan o cómo... porque luego todo lo que producen lo vamos a repercutir en el cebadero. Entonces, es importante tener muy claro que tenemos que controlar de alguna manera lo que se pueda controlar el asesoramiento a nivel nutricional y sanitario en las explotaciones de origen. Muy importante, ¿vale? En explotaciones de origen, bueno, la raza está definida. Vamos a hacer tanto machos como hembras, pero no sabremos la proporción. Pero bueno, un poco así, la raza sí que está clara, es el destete, animales de seis meses en principio. Y es importante que clavéis eso en las condiciones o en el pliego de condiciones que vaya a entrar en el cebadero. Definir qué es lo que va a entrar. Porque luego hay... luego existen los problemas de cuando entran animales muy grandes o animales muy chicos. Y sobre todo, cuando no está definido si es una compra o un alquiler. Porque quien al final acaba perdiendo no es el que lo hace mal, sino es el que lo hace bien. El que hace bien, que ha invertido más, que ha cuidado más a los animales, que los lleva más grandes, más sanos, tiene que pagar los patos del que lo hace todo mal. Si se hace una media. ¿Entendéis perfectamente lo que estoy diciendo? ¿Vale? Entonces, pues muy importante, esto es lo que he sacado de vuestra página. Que tenéis un programa, teóricamente un programa sanitario. Veo que estaba en el 2011 esto colgado ahí. No sé si en la actualidad seguís trabajando o estáis haciendo algo. Habría que empezar de nuevo. A nivel global me refiero, a nivel de ganaderos. Lo que sí he visto, que en el programa sanitario sólo planteáis dos enfermedades, IBR y VVD. Y hay bastantes más cosas de hacer. Sobre todo en la parte de la reproducción, como es el tema del testaje del toro, de las venerias y demás. Y otras enfermedades que pueden estar afectando después del cebadero. Que es el control del virus respiratorio sinticial, el control de las pasterelas, de los miscoplasmas, del histófilos, etc. Hoy no voy a hablar de patologías, porque no toca. Eso si queréis otro día se puede hablar más. Pero que sí que hay que trabajar mucho. El tema del antiparasitario también. No sé aquí en esta zona cómo andáis de la hipodermagobis, de lo que son los famosos barros. No sé, pero que tal como está viniendo el cambio climático, estamos encontrando cada vez más problemas de barros en los cebaderos. ¿Vale? Barro, la mosca. La mosca. Esos butos que en primavera salen de los lomos de las vacas. Aquí se conoce ya la mosca. La mosca. Pues bueno. La mosca, el barro, que sé. Pero tener en cuenta que si hay, que es muy probable que haya, hay que desparasitar correctamente en el cebadero, en una época determinada del año, que es cuando las moscas están depositando los huevos en las patas de los animales. Las larvas penetran la piel, vía linfática suben. Y en primavera, pues atraviesa la columna lumbar y el lomo, el entrecón. Como tengamos un problema de barros, en la canal entera se va a picar hamburguesa. ¿Vale? Porque ahí quedan unos trayectos, unas zonas verdes, unas cicatrices que no valen para entrecón. Y al final ese animal que te ha costado entre compra de más 1200, 1500 euros para producirlo, lo tienes que picar para hamburguesas. ¿Vale? Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta, no voy a profundizar mucho más. Pero bueno, es importante que os se vayan. Entonces, otra cosa muy importante. Para evitar problemas en el cebadero, lo que es ideal es hacer lo que los americanos llaman preconditioning. Es el trabajar, hacer el primer programa vacunal en la granja, en exportación de origen. Que lleguen al cebadero con una dosis ya de vacunas, sobre todo a nivel respiratorio, que es lo que más puede provocar. O sea, el síndrome respiratorio bovino es el primero que aparece en la entrada al cebadero. Entonces, cuando cierras un animal, se acatarra. Es decir, se acatarra más o menos. Entonces, si lo llevamos vacunado previo, ya la gravedad de ese catarro es mínimo. O sea, ya prácticamente no pasa nada. Entonces, por eso es importante que lo planteéis en vuestro organigrama. Esto, trabajar un precondicionamiento en origen. Porque así os ahorráis problemas en el cebadero. ¿Vale? Otra cosa, en exportación de origen, pues la alimentación de las vacas. Si las vacas están bien alimentados, los terneros arrancan correctamente. Y no es lo mismo que un ternero arranque un crecimiento así, que un crecimiento así más lento. Porque el que ha arrancado más lento, esa curva sigue lenta también en el cebadero. Si ha arrancado hacia arriba, esa pendiente hacia arriba, también va a seguir en el cebadero. Pues es bueno tener turba para los terneros pequeños. Las turbas selectivas en camas. Por eso esto es lo ideal. Y hacer un pienso, un programa de alimentación, que no vale cualquier pienso ahí. Porque mucha gente coge un pienso barato o un pienso de crecimiento. Y como no hagas un pienso adecuado y apetecible, los terneros no entran. Entran y salen, no lo prueban. Entonces hay que hacer un pienso específico de tolva, que muchas veces... Yo he tenido ganaderos que con pienso de tolva, con cuatro meses cruzada. No alistana, ¿eh? Cruzada de borucho con charoles limusín, con poca sangre de borucho, con mucho de cruzado. Pero con cuatro meses pesamos tener 180 kilos casi. Porque entran bien alimentadas las vacas, bien alimentados en una tolva de estas que no comen mucho. Pero que comen sus dos kilos. Al final dos kilos, tres kilos. Y eso, pues, permite adelantar el destete. Con lo cual penalizas menos a la vaca y consigues un intervalo de partos superior, que a nivel de gestión reproductiva os interesa. Y consigues unos terneros que van como un cohete después en el cebadero. Yo he visto lo que tenéis publicado en la asociación. Una ganancia media diaria de 1 a 1 es muy bajo. Y se puede llegar a más. Luego te cuento de eso. Bien. No, no, me imagino. Y un índice de conversión de 5,8 es que ni los ángulos. ¿Entendéis? O sea, yo creo que estos datos están mal. Pero están ahí. Entonces, hay que trabajarlos. Y yo he planteado, pues, los cálculos de costes de explotación con esos datos. Y me sale rentable a los precios que hay. ¿Ya? Pero, me sale rentable si pones un número adecuado de animales. Si metes pocos a cebar ahí no hay por dónde cogerlo. Porque los gastos se te comen todo el beneficio. ¿Vale? Entonces, estos son ideas que después, en el momento lo que quieras, en esta charla, es hacer reflexionar. Que os queden un montón de preguntas y un montón de dudas o de ideas para después plasmar en el proyecto que vais a hacer. ¿Vale? La recepción de los terneros. Tenemos muy claro que tenemos que decidir el peso y la edad de entrada, pero unificarlo para todo el mundo. Porque no es porque, joder, es que me va a quedar un ternero, ahí va y pesar 40 kilos menos que los otros. Ese ternero va a ser un lastre y va a ser un problema económico para el resto. Porque va a penalizar. Entonces, que os quede muy claro que si marcáis unas normas, hay que cumplirlas. Porque si no, aparte de que os estais engañando, os vais a penalizar económicamente en los resultados. El transporte y descarga. Tener claro cuando se hace. Hacer los transportes, por ejemplo, los lunes, no los viernes. Porque si hacemos un lunes o un martes, los terneros llegan. Hay gente ahí que, bueno, en tu caso, yo planteaba como... Sí, si fuera un obrero. Un obrero. ¿Entiendes? Claro. Pero que el fin de semana ya sabéis cómo funcionan los obreros. Y si hay problemas, un ternero que llega no entra bien a comer, o le pega, o no sé qué, o ya tienes el problema ahí. Cuando llegas el lunes, o es baja o casi. ¿Vale? Entonces, definir qué día se recoge, qué tiempo desde que se recoge se lleva para minimizar todos los estrés, porque todo eso va a repercutir en el estrés que generemos en los animales, va a repercutir en el síndrome respiratorio, en la adaptación y en el arranque. Y volvemos a la curva de arranque. Si arrancan así o arrancan así, al final es donde están las puertas. ¿Vale? El mantener el plan profilatio de la entrada. Hemos hecho una primovacunación en origen, pero tenemos que hacer las revacunaciones, las desparasitaciones, las vacunas de vasquilla, etc. Y otras medidas, la gestión del estrés, que ahí se puede hablar más cosas, gestión de bienestar, gestión nutricional, enseñarles a comer, porque aunque esos animales que vienen de la tolva del campo no saben comer, tú les metes en un cebadero y no es lo mismo que entren en un cebadero que tiene un comedero corrido que no ven nada adelante, que cuando vas a echar de comer se meten todas a comer, que tengan que meter la cabeza en una tolva. Un animal que viene del campo tiene miedo a meter la cabeza en tolva. Los glotones que han entrado más en los comederos selectivos entran, pero hay terneros que no han entrado nunca, o tienen miedo, y no saben, y tienen miedo, y no comen, y se mantienen los primeros 15 días o 3 semanas a base de paja. Y eso ternero, no arranca, no come bien, se acatarra y al final te queda un crónico. Entonces, ¿cómo gestionas esto? Pues si tenéis un tema de tolvas, pues meter morriles, no sé si sabes qué son los morriles. Vale, los morriles, repartir dos o tres morriles por el corral, entrar varias veces al día con un saco y echar, para que con la curiosidad se acerque a la comer, meter forraje en vez de paja los primeros 15 días, porque el sistema inmune responde si le entra energía y proteína suficiente para que funcione. Si en ese período crítico de recepción, el animal no se nutre correctamente, su sistema inmune se viene abajo y se coge todo lo que tiene, todo lo que, catarros, diarreas, lo que sea. Y además responde mal a las vacunas, y responde mal a los tratamientos, los pinchas y tampoco respira. ¿Vale? Entonces, toda esa gestión, si lo hacemos bien, va a ir en beneficio de menos problemas respiratorios, mejor arranque, mayor ganancia media diaria, mejor índice de conversión, mejor beneficio al final. ¿De acuerdo? Y si hacemos todo esto bien, y además nos apoyamos con una nutrición correcta, por ejemplo, en el pienso de recepción del primer mes, que le potenciamos con estimulantes inmunitarios, que eso ya llevamos años haciéndolo, yo tengo cebaderos que el 80% o 90% de los animales llegan al matadero sin haber recibido un antibiótico, porque se ha gestionado bien. Pero eso además significa que si haces una gestión correcta, cualquier problema que tiene el animal significa un retraso, cualquier tratamiento que tengas que hacer significa un retraso en principio. Eso acaba siendo un acortamiento, si lo haces bien, casi un mes en un período de ceba. Y un mes de cebo es mucho pienso. Y eso a veces está al beneficio del equilibrio o la pérdida. Recepciones, no sé cómo las hacéis, pero la ideal es cuando vienen del campo, tenerlos una recepción fuera. El sacarlos de su explotación y meterlos en una explotación diferente, si encima de golpe de estar al campo con las madres y los ancianas en un sitio, pequeño, cerrado además, que solo ven cuatro paredes, es el estrés que genera, es tan grande que repercute a nivel productivo, a nivel sanitario. Entonces, hay muchas formas de hacerlo. No sé, esto es por ejemplo un típico que puedes encontrar en cualquier explotación que tiene vacas, que acaban haciendo con cuatro mallazos, hacen un parque de recepción. Bueno, esto es una granja que llevamos en Segovia, que si os fijáis, lo he cogido así de Google. Cuando cogimos a este cliente, es la granja de Mauro, tenía esas dos naves grandes, con seis o ocho parques cada una, y lo hacía todo aquí dentro. Y dije, no lo haces bien porque tenía muchos problemas respiratorios, los terrenos eran... Le dije, haz un parque de recepción abierto, y le metió una tenada para cortar viento y agua, porque el frío no les importa a los animales, la nieve tampoco, pero si juntas agua y viento, les fastidia un montón, y entonces, lo que tienes es un chamizo cortado con dos sitios. Con lo cual, a los días que hace muy mal tiempo, el que quiere se mete ahí dentro. ¿Vale? Empezó con un parque. A los dos meses, hizo el segundo. Y esto era un campo de trigo. Actualmente es esto. ¿Veis? Y hace las recepciones, y hace casi media ceba ahí. Porque los animales van de vicio. Y no se pincha un animal encima. Que ahí no enferman los animales. Enferma, en el momento que metes un animal dentro de una nave, enferma. Porque se genera, y ahora lo veréis en las siguientes diapositivas. En el momento que, que eso lo habréis visto vosotros, tú tienes una pradera. Y estás ahí, puede caer un poco de aire. Metes un techado encima. Un solo techo, ¿eh? Automáticamente debajo, y hay corrientes de aire circulares. Y esas corrientes de aire circulares, las 24 horas del día, hacen que baje la temperatura. Genera un estrés, lo que se llama, un estrés crónico, subagudo, de baja intensidad. Que acaba provocando un problema en los animales. Sobretodo, de bajar la defensa. El vacuno, te perdón, el vacuno yo no sé que tiene. Pero los tejados, las naves, si pasan hambre entran. Si no, no entran. Yo tengo, en el invierno, meto en un parque 10 o 12 vacas. En un comedero forraje. Y en otro comedero, dentro de la nave, le he hecho el mismo forraje. Hasta que no comen el de fuera, no entran para dentro. Porque dentro hay... Es increíble. Están las dos de allí. Te estoy dando... Te estoy dando la razón, que es lo que dices. Y es que, además, lo ves. Yo... Hay gente que... Hay mucha gente que... Que a veces nos llaman. Y dicen, oye, que tenemos este cebadero que no funciona. Pues hacemos una prueba de humo y lo ves rápidamente. Claro. Yo tengo... Porcino se hace mucho. Las naves de porcino. Que meten esas pastillitas pequeñas. Y ves, en un cebadero grande no lo ves. Y al final yo lo que me hice fue un... Un quemador casero. Me fui a Leroy Merlin. Cogí un quemador de calderas. Le metí un metro de tubo arriba. Metes paja. La mojas un poco. Le prendes con alcohol. Y empieza a salir humo. Y es alucinante porque empieza a salir humo. Y el humo empieza... Y... Y... Porque no se va. No se va. Y, además, ves que va circulando. Y... Y luego abres bien. Abres las cumbreras. Que la gente tiene manía de cerrarlas. Abre las cumbreras. Metes... Y... Y para... Y para... Para quitar lo que es las corrientes... No la ventilación, sino la corriente fuerte de aire. Entonces, hace convección hacia arriba y se acabó el problema. O sea, tengo naves... Que estaban acatarrados. Los... El cien por cien de los terneros. Que no sacaban con terneros crónicos. Un gastro farmacéutico brutal. Abrir la cumbrera se acabó la historia. Se acabó la historia. Y, además, cuando lo hace la gente... Al principio no entiende. Me acuerdo una vez... En Grecia. Una nave de estos que han ido adaptando un cebadero. Que lo van haciendo crecer. Y a base de poner chapa plana. Pues... En el centro del cebadero era una tos continua. No funcionaban las vacunas. Habían pasado ya todos los laboratorios. Y me llamaron para ver... Si el siguiente laboratorio... Su... Su vacuna iba a funcionar. Y le dije... No pierdas el tiempo. No, porque aquí no pasa nada. Prendimos en una lata. O no llevaba el aparato. Cogí... Una lata de... Una lata. Sí, sí. De reservas. Metí paja. La mojé un poco. La prendí. Empezó el humo a cargar así. Y dando vueltas así todo el rato. A la media hora todavía seguía el humo. Y el ganadero le decía... ¿Qué? Ventila o no ventila. ¿Entiendes? Si no tienes opción de abrir. Mete extractores. Quita... Quita todo el amoníaco que hay dentro. O sea... Mejora el bienestar... El bienestar... De los animales. Y el bienestar no es que... Se tomen y estén bien. Es el bienestar... Sanitario también. ¿Vale? Entonces, bueno... Pues... Me he extendido un poco. Pero que es importante... Antes de... De cerrarlos... Tenerlos bien adaptados. Con unos parques de recepción... Correctos. Que el ganado arranque. Que cuando lo metas a cebar... Ya vaya como una moto. No venga a penalizar. Los factores que no están relacionados con el ternero. Pues todo. Que son las instalaciones. Las circulaciones de aire. La humedad. La temperatura. La cama. Tener buenas camas. El tema de los gases. Que haya buena ventilación. Que no corrientes de aire. Y luego todo el tema de la alimentación. Lo ideal es esto. Un buen encamado. Que los animales estén cómodos. Que tú cuando vayas a las 10 de la mañana. El 80 o 90% de los animales. Estén tumbados rumiando. Si tú vas a las 10 de la mañana. Y están todos de pie. Ese cerradero pierde dinero. No es que estén enfermos. Pero el animal que no está tumbado rumiando. No crece. Crece. Pero crece más despacio. Y al final. Es dinero para vuestro residuo. ¿Vale? Fijaros lo que os decía esta nave. Mirad como está. Tiene la cumbrera abierta. Aunque sea una nave de aire. Pero si hay una... Si hay una buena convección de aire. Nunca hay gases aquí. Aunque se carga un poco de estiércol. Nunca hay amoníaco. Y si hay amoníaco. Hay tos. Y si hay tos. Hay catarro. ¿Vale? Lo importante. Pues meter ventiladores. O extractores. O gestionar el tema de las cumbreras. ¿Ok? Se puede gestionar de muchas maneras. Y aquí la gente me dice. No. Es que si yo abro arriba. Me va a entrar nieve. Me va a entrar agua cuando llueva. Mentira. No entra. No entra. Pero además. Si no queréis que entre encima. Estas están hechas. Estas cumbreras de aquí. Son de unas naves en Holanda. De carne blanca. Y ahí llueve. Y para evitar eso. ¿Sabes lo que hicieron? Pues encima. Todo lo que es la cumbrera. En vez de dejarla abierta. Tal cual. Le han puesto. Un metro. No llega a un metro. Una altura así. De panel. A cada lado. Que hace como una chimenea. Para arriba. Y como el agua. En el que cae así. Cae siempre de lado. Entran cuatro gotas. Pero cuatro gotas. Que no llegan ni abajo. Y además. Con el efecto chimenea del aire. No entra nada. O sea. Se puede gestionar muy bien. El tema de las chimeneas. Esto es una foto. De hace un mes. En Cistierna. Una recepción de terneros. Esos terneros. Habían llegado. El día anterior. El corral. No. Si es que en esta nave. Tenemos la recepción. Justo en esta punta. Fijaros como está. Vosotros. Que hice esos terneros. Iban a ir bien. A la semana. Estaban todo jodido. El día que llegan. Con una nevada. Sin sitio donde tumbarse. Sin sitio donde protegese. Pues son cosas que hay que cuidar. No nievas todos los días. Pero si te nieva. El día que recibes. O la semana que recibes. Si de esos terneros. Se te cogen frio. Se te mojan. Se te catarran. Adiós. Ya vas a tener un problema. Otros factores. No relacionados con el ternero. Pues lo que hablamos al principio. Lugares de origen. Los transportes. Las mezclas de orígenes. Es una cosa importante. Que hay mucha gente. Los terneros que repiten curso. Tú haces una recepción. Y te queda un ternero más pequeño. Y en vez de pasarlo al corral de enguerda. Lo guardas. Y lo dejas con los nuevos que llegan. Eso es una bomba de rojería. Espero que no lo hagáis nunca. Pero sabéis por qué. Lo digo bien claro. Es que. Ese animal va a contagiar. A todos los que vengan. Y va a dar un problema. Pero. Por desgracia. Hay mucha gente que lo estoy haciendo. Tener un lazareto de enfermería. Para poder sacar. A los animales que estén malos. Más que nada. Porque el que está malo. Que. Se queda un poco arrugado. Que se queda así. Los otros. Los que están sanos. Van y le montan. Y encima lo acaban jodiendo más. Entonces. Es importante. Tener un buen lazareto. Para poder. Apartar al ternero. A ver si es. Si es poco lo que tiene. Que le pinchas. No pasa nada. Pero si se viene un poco atrás. Hay que sacarlo. Porque los otros. Te lo. Te lo cascan. Y eso lo habéis visto siempre. Un ternero que está jodido. Los otros. Todavía. Los pintos. Es exagerado. Los pintos. Pero los puestos sanistanos. No. Yo. Decido. Mejor. Normalmente. Esta raza. No molesta. Mejor. Los pintos. Es exagerado. Los pintos. Y los cruzados igual. Y el cruzado igual. Los cruzados igual. En el momento que hay un ternero. Que se ve un poco abajo. Y así es problema. Otro punto importante. El manejo sanitario. Un buen programa vacunar. Definirlo. Y aplicarlo correctamente. Hay que. La persona que esté en la explotación. Tener los conocimientos. De cómo aplicar bien. O sea. Que sepa lo que está haciendo. Cómo. Y por qué. Y hacer las cosas bien. Porque si no. La mezcla de vacunas. Muchas veces. Se pone. Por aprovechar el manejo. Se pone todo junto. Y es lo peor que se puede hacer. Porque hay. Hay. Un tipo de vacunas. Que bloquean. La respuesta de las otras. En el momento que hay. Que mezclas. Por ejemplo. El virus respiratorio. Sin sitio. Con lo cual. Es como si la hubieras tirado. Al agua. Ese vacuna. Entonces. Muchas veces. Tienes problemas. Dices. Oh. Si he vacunado. Pero. La vacuna. No ha hecho efecto. Porque. No has hecho. 12-15 días. 12-15 días. Una a otra. Si no es sistema inmune. Ya. Y luego. Establecer. Un buen tratamiento metafiláctico. Si hacemos. Y decimos. Si vienen. Si en el caso de estos terneros. Como vienen. Con un preacondicionamiento. Vendrán. Con un preacondicionamiento. Es probable. Que no necesitamos. Hacer un tratamiento metafiláctico. Es más. El día de llegada. O al día 5 de llegada. Porque ya no sé. Ya no. Ya vienen. Inmunológicamente. Preparados. Y no hace falta. Y entonces. La parte metafiláctica. Vamos a evitarla. Que es un poco. Lo que la administración. También está por. Que nos está dando caña con esto. Y ir solo a tratamientos terapéuticos. Definir esos tratamientos. Cuál es el antibiótico de elección. Para los procesos que tengamos. Qué es la primera opción. Si recae. Una segunda opción. Si se convierte en crónico. Una tercera opción. De jugando con. La patología. Con los diagnósticos. Si hay alguna baja. Se hace necropsia. Se hace un diagnóstico. Real de lo que hay. Y así. Enfocas correctamente. Lo que. Los tratamientos. Y evitas. Fracasos. Terapéuticos. Vale. La recepción. Importante. Si. Si. Si vais a. A tener. A hacerlo. Para ser comunitario. Es importante. Identificar. El animal. Y tener una. Una. Progresión. De datos. Durante todo el cebo. Y hasta el final. ¿Por qué? Porque. Al final. Hay que pagarlos. De alguna manera. A los dueños. O hay que. Cobrarles. De alguna manera. A los dueños. Lo que se ha hecho. O justificar. De alguna manera. Si lo tenemos. En plan hotel. Que si. Su ternero. En vez de salir. A los siete meses. Ha salido. A los ocho. Porque ha salido. Porque su ganancia media diaria. O el peso de entrada. O su condición. Era tal. Y ha. Y ha arrastrado. Eso. Vale. O sea. Todo lo que tengáis. Bien documentado. Os va a servir. Para vosotros. Para vuestra. Gestión económica. Pero también. Para no tener problemas. Con los socios. Me seguís. Entonces. Una buena. Una buena manga. Y una buena báscula. Imprescindible. Para saber. Para tomar datos. Vale. Luego. Aparte. La manga. Que sea. Que sea. Una cosa fácil. Porque luego. A la hora de sacar animales. Para pinchar. O para vacunar. Lo que sea. Que sea fácil. Que no les genere estrés. Que no les genere problemas. Cuanto menos estresa. Menos parón tiene ese animal. En esa fase. De cebo. Vale. La gestión. De la alimentación. Los comederos. Que funcionen bien. Que hay espacio. Para todos. Si son comederos. Tipo tolva. Comederos corridos. O comederos así. Alabrados. Desconozco el cebadero. Por eso. He puesto un poco de tolva. Vale. El tema del agua. Que sea. Fácil. Que sea limpia. Que sea fácil de limpiar. Y que se pueda tratar. Si hay. Si hay. El agua viene. Contaminada. Con coli. Clostridio. Etc. No es un tema. De tratamiento. De antibióticos. Porque ya sabéis. Que actualmente. Ya no se puede hacer. Tratamientos. Antibióticos. En agua. Usábamos mucho. La dosis. Ciclina. Pero ahora. Está solo. Registrada. Para lactantes. No hay quien justifique. Con una. Ningún veterinario. Que justifique. Esa receta. Si lo hace alguno. Allá él. Pero no. Está metido ya. En una. Ilegalidad. Vale. Sobre todo. Lo ideal. Es tener. Bebederos. Pequeños. Que tengan. Buen caudal. Y que no. Dejen acumular. Porquería. Yo. En los. Aquí. Casi. Todo el mundo. Tiene. Fama. O sea. Siempre ha habido. Grandes. Bebederos. En los. 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 En la. En la. limpia. Como corre mucho, siempre está limpia. Lo único que tienes que tener es un buen caudal. Si se bebe, se rellena o se vacíe. Pero poca cantidad de agua y que se revuelve fácilmente, esa agua siempre está limpia. Nunca van a tener problemas. Pajeras hay de muchos tipos, pero tú, si metes las pajeras que están en la mayoría de los cebaderos, es medida de paquete. Metes el paquete ahí, quita la cuerda, pero el paquete no se abre. Y al final te acaban comiendo como si fueran ratas. Un animal que tiene que comer un kilo de paja al día es incapaz de comerla en un comedor de este tipo. ¿Qué pasa? Que blandean, que hay acidosis, que luego el animal no crece, que tienes alguna vasquilla, algún timpanismo. y dicen, no, es paja. ¿Tienen paja? Sí. ¿Comen paja? No. Y algunos de esos cebaderos dicen, no, digamos que camo todos los días. No hay problema porque comen la paja de la cama, pero no de dónde la tienen que comer. Se ve mal, pero la paja tiene que ser buena. Como metáis paja enmohecida, paja negra y eso, que van a tener problemas de vasquilla, seguro. 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 Vale. O sea, la paja limpia. Y si hay un paquete de esos mojados, para cama o para estiércol. Olvídalo. Porque la cantidad de hongos que lleva y micotoxinas es capaz de cargarse el hígado de un animal en horas. Y hay muchos problemas derivados de los hongos de las micotoxinas. Y lo que no puedes hacer es, tengo una paja podrida, le meto un secuestrante y un antifúngico en el pienso para... No. No. Es lo mismo que tienes un lavavajillas y pones todos los platos llenos de mierda hasta arriba, incrustados, y le echas un poco de detergente y a la vez. Al final tienes una mierda con detergente. Programa de vigilancia sanitaria. Otro punto. Es importante que la persona que esté a cargo del cebalero tenga buen ojo. Que identifique rápidamente el animal que está enfermando, que no va bien. Que le identifique cuanto antes. Porque un pinchazo a tiempo significa una curación. Un pinchazo de destiempo significa un crónico o una baja. ¿Vale? Entonces, los protocolos de actuación, definirlos correctamente, los tratamientos que hemos hablado antes de primera lección, segunda lección, la gestión de los lazaretos, todo esto hay que dejarlo todo bien cuadriculado, bien en el pliego de condiciones, las normas, las normas que haya para todo y para el cebalero. Y luego las instalaciones que haya de todo, corral de reacción, unas mangas con un diseño fácil, para los tratamientos, para el loteado, etc. La limpieza y desinfección de esos corrales previo a la entrada. Intentar hacer un corral de todo dentro, todo fuera. Pues si haces todo dentro, todo fuera, descansa. Baja la carga de microorganismos y la entrada de los animales siguientes te va a ir mucho mejor. Definir, yo no sé, he ido metiendo cosas como lo que he dicho antes. Entonces, cebaderos cerrados, cebaderos abiertos, con patios fuera, sin patios, etc. Hay muchas opciones. Entonces, bueno, hay que ver cuál es la mejor. Lo único que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, cosas como estas. No meter animales pequeños junto a los grandes, porque al final acaban pasándose los problemas unos a otros. Hacer una progresión es más fácil. Si tienes varios corrales, ir corriendo los animales. Cuando les saca los grandes, se corren. ¿Vale? Se corren y hacen las recepciones en las entradas. Si puede haber un parque vacío entre los que entran y los que ya están, mejor. Porque la contaminación y el intercambio de patógenos va a ser inferior. Alimentación. Ajustar al requerimiento racial. Tenemos muy claro lo que vamos a cebar. Hacer una alimentación óptima para ese tipo de animal. ¿Vale? No podemos hacer una alimentación que le vaya a perjudicar o que se engrasen demasiado y no crezcan. O que se espiguen y no hagan nada. Y luego ajustar los requerimientos productivos. Intentar buscar al máximo de ganancia media diaria e índice de conversión. Controlar los consumos de alguna manera. De alguna manera. No sé si lo hacéis si tenéis fábrica propia o compraréis a una fábrica. El 90% que cebamos compramos saco. Compráis. Perfecto. Pero si compráis saco... Hay alguno que hace el pienso también como por vídeo, ¿no? Bueno, pero... Hay... Se puede hacer. Hay muchas maneras de gestionar los consumos. Sabiendo lo que mete... Estoy seguro que Emilio y Checho saben lo que consumen. Perfectamente. Puede menos. Sí. Y son los dos que fabrican. Pero... Pero bueno, que... Que es bueno que tengáis datos. Sí, pues no saben. Porque del control de consumos. Del control de la reposición. Y de índice de conversión. Nos van a venir después las cuentas de resultados. Los reales. Y los objetivos. ¿Vale? Yo me acuerdo, por ejemplo, los filotes que decía de Brasil. Todos tenían sus plantillas. Pero me acuerdo que... Fui cada uno que tenía cincuenta mil plazas. Plazas. No es cincuenta mil al año. Cincuenta mil plazas. Hacían cebos de noventa días. Y tenían unas plantillas, que las tengo yo en casa. Que tienen los datos productivos reales y el objetivo. Y a medida que se van viendo, si se cumple o no. Porque si no se cumple, hay que corregir. Y hay que corregir en donde pueda. ¿Por qué no se cumple? Buscar la causa. Buscar el problema. Porque si no, si no tienes datos, no puedes corregir nada. Bueno, los objetivos los que hemos hablado. Intensar conversión. Reposición de ganancia media diaria. Consumo media diario. Y el rendimiento. Buscar todo esto. Porque al final, es el coste final de lo que cuesta el kilo de canal producido. Un kilo de vivo. Y con estos datos, eso que luego vais a tener que lidiar con los socios. Para no agarrar rendir cuentas. Hay que hacer un análisis de tener muy claro todos los costes. Analizar los costes. Y ahí tenemos, definir el precio de compra. El precio de venta lo tendréis que... Si vais a hacer un producto de calidad, tenéis que saber qué precio debéis vender. Porque al final, si vais a vender a precio de mercado, ya no... Ahí no salen las cuentas. Si hacéis un producto, una marca de calidad, tenéis que poneros también un objetivo. Tenemos que vender y la gente que venda o que vaya a la restauración, que sepa lo que lleva entre manos, a partir de donde tiene que pedir y a partir de donde no se puede bajar los pantalones. Tener en cuenta todo lo que hemos dicho y las repercusiones, por ejemplo, es muy importante. Una baja en un cebadero, al principio significa 6 euros por animal que vale. Cebadero de 100 animales, estoy hablando de medias de 100. Pero si metemos solo 50, ya son 12. Y si son 30, ya son 18. Cada baja, eso es lo que repercute en el resto de los animales. Y si esa animal te iba a dejar 18 o 20 euros, las bajas ya se van comidas. En general, no te queda nada. Tener muy claro esto, los gastos de explotación. Y ahí en los gastos de explotación entran muchas cosas. Que luego nos detallaremos. Definir muy clara la sanidad, las vacunas, los costes que tiene todo eso para poder llevarlo bien a la práctica de la contabilidad. ¿Vale? Luego, un cebo con un problema respiratorio, si no hacer eso, lo tenemos muy comprobado. Una baja por muerte a los 4 meses, directamente son 10 euros por animal que repercute en el resto. Tres teneros que hayan precisado tratamiento, son 10 días más de retraso del lote. Y repercute. Y eso es dinero. Y un lote entero que se te acatarra, son 3 semanas más de permanencia para sacarlos al peso que los quería sacar. 3 semanas más que se van al fin, que son al final lo que cuenta. Cuanto más comen, 3 semanas más por 8 kilos diarios, echada cuenta por el precio que está al pienso. Ya sabes, poniendo por las dudas. ¿Vale? Costes directos. Un poco así, es un poco, yo me repito un poco, pero que lo tengáis claro. La compra, definirla bien claro, alimentación, medicamento, todo eso. Pues todo eso hay que anotarlo. Costes indirectos, que hay que tenerlos en cuenta. Los comerciales, quién va a ir a vender, quién va a ir... Y eso tiene un coste, y hay que sumarlo a eso. Los administrativos, la contabilidad, la gestión, todo eso hay que hacerlo. Y los costes financieros, porque esos animales, es un dinero que en vez de estar en el banco lo tenéis metido ahí. Y además, las amortizaciones, que nadie las pone, hay que ponerlas, porque al final es dinero que se va. Entonces hay que tenerlo muy claro que hay que ponerlo todo esto. Podéis decir directos o indirectos, fijos o variables, pero al final hay que contarlo todo, porque si no, no salen las cuentas. Bueno, hasta aquí lo bonito, ahora viene lo jodido. Lo jodido. Fortalezas y debilidades. Las fortalezas todas las sabéis. Vamos a producir un ternero, una marca de calidad, lo vamos a vender, nos van a pagar tanto. Es muy bonito. Pero eso a mí no me preocupa. Lo que me preocupa son esto. Que es la gestión de las debilidades, es lo que va a hacer fracasar o no nuestro proyecto. No hay un orden. He ido poniendo a medida que se me han ido ocurriendo las cosas y a medida que creo que son más importantes o no. Unos problemas que yo veo son las estacionalidades de las entradas. Tenéis un proyecto de venta de X animales todos los meses o gestionáis la reproducción en origen del grupo en general o va a ser un problema. Sabéis que hay un pico de nacimientos entre septiembre y noviembre y otro pico de nacimientos entre marzo y mayo. Entonces tienes dos épocas del año que nacen terneros y dos épocas del año que destetas. Y el resto del año que... Por eso es importante que dentro de vuestra gestión os planteéis también eso. Porque muchas veces esto, si no es de vuestros animales propios, si vais a comprar, pues lo que no producís lo compráis fuera. Pero en este caso no va a ser así. Entonces tenéis que gestionar, que tener muy claro que hay que buscar que haya una... La estacionalidad sea inferior a lo que probablemente es en la actualidad. Y eso se hace con la gestión reproductiva en origen. Hablar con los socios y decir, oye, pues es importante que tengamos todo el año. ¿Cuál es la previsión que necesitamos? Pues si tienes que retrasar o avanzar apariciones, es muy fácil de hacer. Con la gestión nutricional y con la gestión reproductiva. Estás sincronizando vacas y metiendo o directamente, si haces una sincronización para que haya monta natural, una sincronización más amplia para una inseminación a tiempo fijo y un retorno con tono. Eso es muy fácil de gestionar. Nosotros lo hacemos, tenemos un montón de clientes que hacemos gestiones de estas y hacemos inseminaciones a tiempo fijo, con semen congelado, con semen fresco y las... Si lo haces bien, los porcentajes de fertilidad son altos. Tenemos clientes con porcentajes de fertilidad superiores al 90% con la inseminación. Pero hay que trabajarlo, hay que hacer un flushing alimentario a las vacas, hay que amansarlas durante un tiempo que se acostumbren que cuando pasan por la manga no las vas a asustar, a molestar con pinchazos y con gritos y con palos. Que sepan que cuando pasan por la manga pasan como cualquier otro día. Gestionar el momento de inseminación, el momento de inseminar del día que de noche. Cuando trabajas al atardecer, las vacas están super calmadas y el estrés es mínimo y los porcentajes de fertilidad son más altos. Pues hay que tener en cuenta todas estas cosas. Bueno, las ventas, lo que hablamos, si hay una estacionalidad de entradas, las ventas no van a tener tanta estacionalidad. Puede haber un pico de estacionalidad en lo que es restauración en las épocas fuertes, pues cerca de las navidades o en cerca de las vacaciones, semana santa, sí. Pero al final los restaurantes funcionan todo el año y hay que servirles. Lo que no puedes hacer es vender una marca de calidad, vender un producto y que dices, este mes no, este mes no tengo. Pues al final la restauración se busca otra vida. Por eso, disponibilidad de producto terminada todo el año. Luego, otra cosa importante, la optimización de la ocupación del cebadero. De nada sirve tener una época del año que haya 150 animales y en la otra época del año que haya 30, 40, 50. Porque esa época de 30, 40, 50 va a dar pérdidas. Porque los gastos van a ser los mismos pero los percutidos son animales. Y luego es importante que trabajas el tema de la venta de producto diferenciado. Eso tiene que haber alguien, no sé si sois vosotros mismos o contratar a alguien. Supongo que hay ayudas por parte de la administración que te puede apoyar en cuanto a empresas de marketing, empresa, gente especialista en... Posicionamiento de marca. En vestir, en ponerle un lazo muy bonito a algo que ponéis. Que si lo ponéis sin el lazo, no lo quiere nadie. Y lo pones con un lazo bonito y lo vendéis. Saber hacer esto. Y si no sois capaces, buscar la misma forma con ayudas, con empresas, con administración, algo que apoye para esto. ¿Vale? Entonces, las marcas. Al final es esto. Es ahí, si conseguís el producto, un producto diferenciado que tenga un valor añadido, es donde realmente va a haber una rentabilidad del proyecto. Si el producto que producís acaba al mismo precio que el resto de la carne del mercado, eso no tiene recorrido. ¿Vale? Otra reflexión importante. Eso me pasó en la cooperativa de Fergena. Hace muchos años, ya vosotros no tenéis ninguna relación con ellos. Se hizo un proyecto cebadero comunitario, empezaron a trabajar, empezamos a cebar. Uff. ¿Qué faltó? El compromiso de los socios. Y el compromiso de los socios, si yo tengo y me comprometo a vender mis animales al grupo, lo que no puede ser es que cuando viene una época como ahora, que van caros, viene un comprador que da 10 pesetas más o 20 o 50 por el kilo vivo, le digo, esos terneros que tú los estabas esperando para tu grupo, ya no están. Pues esto, si no hay compromiso por parte de la gente, pues es mejor que no estén y que trabajéis solo con los que realmente están comprometidos con el proyecto. Otra cosa que yo he visto, fallos que he visto en la gestión de cebales comunitarios. Esto, digamos, es una pirámide. Los socios, que democráticamente deciden, si son ellos los que toman las decisiones, eso es una olla de brillos, porque cada uno tiene sus intereses y al final no funciona. No funciona porque yo decido, yo hago, yo pongo y yo, porque tú tienes el mismo poder de decir como socio fundador, pero eso no funciona así. Los socios pueden estar, tienen su voz y su voto, pero al final el voz y voto no es en la gestión. El voz y voto es en la elección de un gobierno, de un consejo rector, de una junta o como lo digáis. Y finalmente, para qué funciona, porque he visto cooperativas o grupos o proyectos de este tipo, que la junta de gobierno también es una olla de brillos, porque cada uno tiene sus intereses. Si el presidente es el que más terreno y más terreno mirará para él, y si luego hay otro, pues al final, ¿qué es lo que os aconsejo? Que al final se delegéis en un gerente, que puede ser de vuestro ganadero, pero que si no es ganadero y es un gerente puro, mejor, porque es el que va, que se juegue, que su puesto se lo juegue con la gestión, ¿vale? ¿Qué es cuando más? Que va, tiene que pasar cuentas, ¿no? El gerente no va a decidir él nada. Quien lo decide es la junta de gobierno, pero quien la que gestiona es el gerente. Si se mantiene esta pirámide, esta escalera, el proyecto funciona. Si no se mantiene, ya os garantizo que no vais bien, porque luego cada uno quiere mandar, y cuando mandan todos, la casa no funciona, ¿vale? Y he visto fracasar un montón de proyectos por no respetar esto. Importante, definir normas y requisitos. Definir lo que hablamos, definir la compra o la alquiler, tener muy claro lo que queréis hacer. Si el cebadero compra, luego tiene que rendir cuentas al final, porque compra a un precio, pero el proyecto después tiene que haber un dividendo. Tenéis que definir muy bien las normas, porque es lo que hablábamos antes, del ganadero bueno al ganadero. Si uno tiene que rendir cuentas, quien penaliza económicamente es el que ha trabajado mejor y el que es ganadero mejor. Porque al final se igualan las cosas. La otra opción es el alquiler de plaza. Es decir, yo tengo mi ternero, lo pongo aquí. Como tenemos todas las cuentas bien hechas, sabemos cuánto cuesta la estancia y dices tu ternero ha salido de aquí, ha estado 218 días, pues 218 días con el coste que tiene por día, no tienes que pagar tanto, el precio de venta se descuenta de lo que ha costado el alquiler. O sea, son las dos opciones por día. Sí, porque ha estado el ternero. Pero tenéis que tener las cuentas muy bien hechas. Luego, el ternero de entrada, aunque lo hagáis así, un mínimo a cumplir. Porque si viene un ternero, estamos hablando que entran terneros de 200 kilos, que uno entra uno con 150, ese va a penalizar los datos productivos. Entonces, no, si lo tiene que tener el ganadero un mes más en su casa, dos meses más en su casa, que lo tenga. Pero si hemos dicho que entran de 190 a 210, vale. Si entra de 250, no os preocupéis que ese ternero va a generar beneficio. No va a generar perjuicio. Quien genera perjuicio son los pequeños, los grandes no. Pero si entra con 250, igual que no lo compensa... En el 6 por día va a estar más tiempo y el ternero va a repercutir en el ganadero que lo ha metido, no en el global. Pero por eso tenéis que llevarlo bien. Si le mete 150 en vez de 200, va a tardar más. Entonces le va a costar más al ganadero... Si lo hacéis como alquiler... No, te hablo por días. Como va a estar más, ya sabéis que si le metís más... En alquiler de plaza. Si optáis por el alquiler de plaza, si lo optáis por la compra, ya... No, claro, claro. Por eso os digo un mínimo de cumplimiento. Pero no solo un mínimo de peso. Un mínimo sanitario y un mínimo de condición corporal. No es lo mismo que metas un ternero de 200 kilos con una sardina que un ternero con 200 kilos que te venga bien. ¿Vale? Y a nivel sanitario. Otra cosa es gestionar el tema de eso que hablamos. El ganadero bueno o ganadero malo. Tenéis que tener identificados todos los animales. Porque si luego hay problemas respiratorios o bajas por crónico o bajas por vasquilla, al final identificar de quién es el ternero que es. Que está generando problemas y transmitirle el problema al otro. Como nos dices es fácil. Sí, sí, no, pero hay que tenerlo todo bien. En una dosis, que es muy fácil porque hay una trazabilidad, pero que hay que cuestionarlo. Vos os decía que necesitas un administrativo también... Estáis poco acostumbrados a manejar datos, una hoja de cálculo, una progresión de tal... En general. Sí, sí, sí. Pero hay que hacerlo. A ver, yo no sé con quién estáis... Y yo de teoría muy bien, pero luego de práctica... Yo tengo muchas hojas de cálculos. Y si llega un momento determinado y necesitáis una colaboración en este sentido, pues podemos hablar. Pero que esto es el futuro. O sea, para que funcione tenemos que tener datos y manejarlos correctamente. ¿Vale? Porque hablamos de la trazabilidad. Realmente en el bovino no hay problema. Están todos identificados con sus libros, con el problema de explotación de origen y todo. Es importante que en el proyecto siga la trazabilidad del matadero y las piezas en restauración. Porque cada vez está habiendo más tontos... Tontos listos que digo yo, que van a la restauración y te piden... A ver... Tráeme la... La terminidad de esta pieza. Esta pieza. Lo que voy a comer, a ver de dónde viene... Pues yo lo he visto y... Y la tendencia es que cada vez más. Y cada vez más. Las hojas de cálculo en que hablábamos. Al final... Es una plantilla de datos productivos. Donde tienes todos los datos productivos. Y analizas... Analizas lo que hay. Y analizas qué precio tiene. Cuánto te cuesta. Cuánto... Por ejemplo, al final de todo esto dices... Aquí hay muchos datos. Sí, pero... Lo importante es aquí abajo. Que es que no se ve. Pero es... ¿Cuál es el ternero o el coste? Si es... Es que... No sé cómo hacerlo más grande. Pero... Al final... Los ingresos brutos... Por ejemplo... Si este ternero lo matamos... Con... Que no llega al peso... O sea, nos lo matamos antes del tiempo... Nos está generando pérdidas. Pero es que si lo estamos matando... Con más peso de la cuenta... Porque no lo hemos conseguido matar... También nos está generando pérdidas. Al final... Lo que buscan es... ¿Cuál es el momento óptimo de sacrificio? En función de una serie de datos... Que vienen indicados... Sobre todo... Por el coste de la carne... Y por el coste de la alimentación. Al final... Hay otra hoja... Muy simple... Que es decir... Diferentes... Costes de pienso... Y diferentes costes de quilo encarado. ¿Dónde está el equilibrio? De aquí para aquí es positivo... De aquí para aquí es negativo. Pues... Hay que tener todos estos datos... Para poder manejarlos correctamente. ¿Y el momento óptimo de sacrificio... Respecto a la ganancia... No tiene por qué ser el momento óptimo de sacrificio... Cualitativamente del animal? No, no, no. No tiene por qué. A veces no es así. Si tú te defines... No, yo quiero... Tengo que llegar a X... Pues... Tú sabes que con esto... Teniendo buenos los cálculos... Sabes que si lo hubieras matado igual... Un mes antes... Te hubiera dejado más dinero... Pero... Como tú estás vendiendo... Organoléticamente un producto... Te interesa... Su valor en el mercado puede ser superior... Cuando tienes pérdidas... Claro... Puede ser superior... Porque tú has... Trabajado el precio de venta... ¿Me entiendes? El precio de venta... De la canal... No precio de venta... De producción... ¿Nos entendemos? Entonces... Hay que saber equilibrar... Todos estos... Todos estos datos... ¿Vale? Entonces... Conocer muy bien... El tipo de animal que vamos a producir... Lo conocéis... Predecir todos los datos productivos... Hay que anotarlo todo... Tenerlo muy claro... Que... Que es un problema de... De... De que nos entre en la cabeza... Que... Que hay que hacerlo... Y que si tenemos datos... Podemos hacer luego... Los análisis de sensibilidad... Y... Y poder valorar... Y poder... Luego tener... Saber dónde están los costes... Dónde está el beneficio... Dónde están las pérdidas... Dónde hay que mejorar... Dónde hay que potenciar... Para que el negocio sea rentable... Controlar... La homogeneidad... De los terneros centrados... Lo hemos dicho... Controlar... La alimentación... La sanidad... Estudio... El momento óptimo... Del sacrificio... O... Del momento óptimo... Del producto organoléptico... Y... Que vamos a vender... Directamente... A restauración... Asegurar... Sobre todo... Y optimizar... La comercialización... Porque ahí... Es la base de... De... De todo este negocio... Pues... Posicionar el producto... Valorarlo... Y que lo paguen... ¿Eh? Podemos hacer también... Investigación y desarrollo... Se interesa después... A nivel... De marca... De... A nivel de ayudas de junta... Etcétera... Y... Sobre todo... La gestión óptima... De los socios... Lo más importante... ¿Vale? Entonces... No es lo mismo... Un ganadero bueno... Que un ganadero malo... Tal como... Nos vamos hablando... De cómo tiene las vacas... Cómo las alimenta... Porque luego... Los productos... Que recibamos... Serán... Serán... Lo que... Lo que vamos a... Tener que trabajar después... Y al final... Eso que estamos hablando... Alquiler... O compra... Eso es lo que tenéis que definir... Pero... No... Yo creo que... Definirlo... En base a datos... No... Es decir... Vamos a analizar... Cuánto cuesta... Qué... 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 Repercusión... Vamos a tener económica... Si lo hacemos así... O si hacemos... Un alquiler de plata... Si tenemos o no tenemos... Y... 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 Con esos datos... Tomar la decisión definitiva... Plasmarlo en el peligro de condiciones... Y arrancar... ¿Vale? Y luego... Otra cosa... Es lo mismo... En los... Los terneros mínimos a cumplir... Porque no es lo mismo... Un ternero que crezca... Bien... Que un ternero que vaya más lento... Porque al final... Va a penalizar siempre... Y entonces... Identificar este... De quién es... De dónde es... Y hacerle corregir... Y a veces... Aunque sea doloroso... Es decir... El señor... O corriges... O no metes... Porque nos estás jodiendo el negocio... ¿Vale? Y... Creo que... Bueno... Y... Las hojas de... Que son definidas... Con esta pantalla tan pequeña... Pero eso si queréis... En esta hoja de cálculos... Yo he metido los precios... He cogido... Eh... Cien animales... Por ejemplo... Le he puesto... El precio... De compra... De un ternero... El precio... Que está actualmente... El morricho... Esta semana... En Salamanca... No un cruzado... O el morricho... Más o menos... Tiene unas conformaciones... Se mirarán... A los 73... ¿Vale? Pues un animal... De 200 kilos... De peso... Inicial... Lo veis aquí... Con un índice... De conversión... De 1 a 1... Que es el que tenéis... Vuestro puesto... En vuestra... Página web... No es el rendimiento... De la canal... Que tendrá... Estos animales... Por ahí... Por ahí... Por ahí... Por ahí... Por ahí... Por ahí... ¿Vale? Con los pesos vivos... Finales... Que estáis diciendo... Con 7 meses de ceba... Que es más o menos... Con 7 meses de ceba... 210 días en cebadero... Me sale una ganancia media diaria... De 1.1... Le he puesto... Con el precio de compra... Le he puesto... Un transporte al matadero... De 30 euros... Que igual es menos... No lo sé por qué... Como son pocos animales... El transporte cuesta... Le he puesto un coste... Por plaza y día... Porque hay que ponerlo... Porque son... El coste del operario... La mano de obra... La luz... La amortización... No hay amortización... Pero... Pero... Todo eso... Se puede cubrir... Una estimación de alimentación... Estos animales... Van a comer... Alrededor de 1000 kilos de pienso... En esos 7 meses... Teniendo en cuenta... Ese... Ese índice... De conversión... Que teníais puesto... De 5 y pico... Que me parece muy alto... Le he puesto... Un precio... De pienso... Un coste... Del pienso actual... Pues... Un pienso de recepción... Un pienso de crecimiento... Y un pienso de acebo... Al precio del pienso... Le han añadido 10 pesetas... Que es... La maquila... Fabricación... Transporte... Y ganancia del fabricante... Que algunos... Algunos ponen más... Otros ponen menos... Y este es el coste real del pienso... Pues... Con estos... El precio de la paja... El precio de ayer... De la paja... ¿Vale? En Salamanca... 74 los tonelos... No sé si son... Sí, sí, sí... Pero más o menos... Andan por ahí... Sobre 12, 14 pesetas... Por allá... ¿Vale? Pues con estos costes de alimentación... Me he puesto vacunas también... He puesto 4 euros... El principio de vacunas... Que si... Teniendo en cuenta... Que solo vacunamos... Cuando llegan... Pero si... Tenemos que hacer todo para vacunar... Se va a ir al doble... Pero bueno... Para no... Cambiar... Gastos... Preventivos... Perdón... 15 euros... De vacunas... Y los gastos... Gastos terapéuticos... Hay que pinchar... Un 10... Un 15% de animales... Que se nos van a catar... Son cifras más o menos... Razonables... ¿Vale? De todo esto... Me sale... Una repercusión... De costas... ¿Vale? Teniendo en cuenta... Que no he puesto... Ninguna baja... Luego veréis... Y... Actualmente... Con todos estos... Con todos estos datos... Puesto... A mí me sale... Una rentabilidad... De 180 euros... Por animal... ¿Vale? Perdón... Por plaza... 105... Aquí abajo... 105... ¿Vale? Por plaza... Es porque... Se cuenta... Que hay un ciclo... De 1.7... 1.8... Vueltas al año... Por eso... También me sale... La cuenta por plaza... ¿Vale? Ese tenero... Nos va a dejar... 100 euros... A lo que es el cebo... Si... Vosotros lo podéis luego... Mejorar... Con el tema... De un coste añadido... Por la comercialización... Directa... Restauración... Pues ese dinero... Va a venir añadido... Pero vamos a ser realistas... Es un coste... Normal de producción... Desligado... De la... De la venta... De la venta específica... Esto sería una... Venta... Al mercado mayorista... Al peso... Al mercado mayorista... Pero con un precio... Razonablemente alto... No un precio bajo... Porque le he puesto un precio de venta... Como si fuera una canal... Una... Una R... O una... Una U... Por ahí... ¿Dónde está el...? ¿Dónde está especificado? ¿Eh? A ver... El precio 501... Ah... Sí... ¿Vale? Entonces... Al 501... No sé si estáis con ese precio... Pero si... Conseguirlo... Si... Si lo vendemos en restauración... Y le metemos 7... Mirad... Ya nos queda... 583 euros por estar... ¿Vale? Ahí está la diferencia... De que lo sepáis vender o no... ¿Habéis visto? Solo cambiando 2 euros... El producto final... No sé dónde va el cambio... Pero... Si eso... Por ejemplo... Le añadimos... Que... Las plazas... Si... En vez de tener 100... Una época del año... Tenemos 40 terneros cebando... Fijaros dónde se nos va... La ganancia... ¿No? De 100... Ya nos pasa 24... Y euros por animal... Por mucho que le pongamos... A 7 euros aquí... Ahí... El beneficio lo vamos a tener... Se nos puede fastidiar... Alargando los días de cebo... Alargando... Cuando lo hacemos bien... Más problemas respiratorios... Cada... Cada baja repercutida... Si es al principio... No repercute 6 euros por animal... Cuando hablamos de 100... Pero si hablamos de 50... Ya son 12... Si la baja la repercutimos... A mitad de cebo... Cuando tengan 100... 120 días... Ya son... Ya son 30... 40 euros por animal... Que no... Repercutido... Entonces... Hay que analizar... Todas estas historias... Juan... Yo tengo una pregunta... Vamos a ver... Tu... Tu consejo profesional... Tu a 7 ganaderos... Que producimos... Entre 250... 300 terneros... Individualmente... En nuestras explotaciones... Tu que nos aconse... Que verías más viable... Hacerlo individualmente... O hacerlo... La rentabilidad me refiero... O hacerlo en conjunto... Un cebadero comunitario... A ver... Se puede hacer de las dos formas... El hacerlo de las dos formas... Significa... Que tenéis que tener una persona... Que en vez de gestionar... Que en vez de gestionar el cebadero... Gestione... Todos los ganaderos de forma... Paralela... Homogénea... Homogénea... Y sepa en cada momento... Cuantos animales hay presentes... Para sacar en cada momento... Entonces... A nivel de gestión... Probablemente... Si lo hacéis por separado... Una pureza de raza... Que estáis con dificultades de vender... Que después los terneros sean igual... Todos... Tú vendes a un restaurante... Los de este salen muy buenos... Y los de este... ¿Qué me has metido? Sí, hombre... La pregunta va en esa línea... La pregunta va en esa línea... O sea... Si vais a buscar... Una uniformidad de producto... No... Mejor... Es cebadero comunitario... Y... Si... Si... Si vais a buscar... No... Esa era la segunda pregunta... Que venía después de que me contestara... Es esta... Vamos a ver... Tú a la hora de comercializar... Sería más fácil encontrar una persona... Por ejemplo... Capacitada para decir... Mira... Nosotros vamos a ofertar... Doscientos animales... De esta manera... Con esta transmibilidad... Los doscientos y pico... No sería mucho más fácil... A la hora de... De comercializar eso... Claro... Es más fácil posicionar una marca... Cuando tienes una uniformidad... De producto... Y una continuidad... Y uniformidad y continuidad... O sea... Lo que os he dicho antes... Hombre... Yo creo que el coste... También... Se tiene que reducir mucho... Desde más... El sistema de los estandillados... Con... Mis 80 terneros... Con 20... Al estar todos juntos... Que también... El beneficio puede ser mayor... Porque los gastos... Al llevar todo juntos... Se reducirán más... Individualmente... Los gastos los tienes igual... De un sitio y el otro... Sí... La ventaja... De trabajar... En un sitio solo... Es que uniformizas... Con uno... O sea... Tienes una uniformidad de producto... La misma calidad... Para todos... Para todos... Y ese es el... Y al final... Vosotros... Vamos a hacer la pregunta... Al menos... Vosotros... ¿Qué vais a vender? Pero es el único fondo... Que tenemos... Como ser competitivos... Yo te voy a decir una cosa... Yo ahí discrepo contigo... Profundamente... Porque mira... Yo... En esta raza... Es una raza... Lo que hay que ir a hacer animales... A lo mejor... Un poco más grande... De 14 a 17 meses... Para que engrasen... Pero esta raza... Que tenemos nosotros... Bien cebada... Y de 14 a 16 meses... ¿Qué? Da una calidad de carne... Muy alta... Sin capar... Sin capar... Ya sin capar... Que puede dar... Bien cebada... Que puede aproximar... Mucho... Mira... Mira... En... En Sudamérica... Todas las razas estas... Que vienen... No sé si has visto... Las blancas... Esas... Las cebuinas... Las Brahman... La base es la Nelore... Ahí la... Es un cruce... Una... Una raza índica... ¿Cuál has dicho la? Nelore... Ah... Nelore... Los animales a campo... Hasta el año... Y los meten... Y los meten... Llevan 90 días... En 90 días... La bandeja del animal... ¿Ves lo que te ha dicho? ¿Ves lo que te ha dicho? Sacar... Entran con estructura... Un animal grande... No tiene que entrar por la cebada... No... Si viene de campo... Cuanto más delgado... Mira... Una prueba... Yo lo hice con unos... Con unos moruchos... Aquí en Salamanca... Conocerar... Los de Salva también... Los de Salva... Los de Salva... Sí... Vivo al lado de Salva... Ah... Sí... Y... Y... Salva es otra historia... Que es... Está buscando... Otro nicho del mercado... Bellota come la... Me llevo muy bien con él... Nos lo vi hace poco... 8 o 9 mil euros... Me vale cada vez... Claro... Con 5 años... Y... Ahí muy poco... Con la cosa de la bellota... Tened en cuenta que... Que el problema de Salamanca... Que... Pasto ahí... Cuando hay... Y... Al tener 5 años... Unánima comiendo... Tienes que alimentarlo... Con 8 meses al año... Sí... Entonces... Tienes que... Tener una venta asegurada... Ya... Para unánima de 5 años... Y con un dinero... Y con un dinero... Tienes una inversión... Y una carreganadera... Grandísima... Exacto... Pero... Si vais a... Por ejemplo... 15 meses... Y se rematan... 3 o 4 meses... Podéis conseguir... Un producto... Muy bueno... Y diferenciado... Ya con sabor... Y infiltrado... Si es que los animales... Empiezan a... La infiltración... Después de 14 meses... Por 14 meses... 15 meses... Están filtrando bien... Antes... No... ¿Sabes qué pasa? Que nosotros... Este ganado... Nos jode tenerlo más... Porque el ganado... Este rostigo... En cuanto llega a unos kilos... Ya le cuesta ponerlo... O sea... Eso tiene mucho... Esa es la realidad... Los quitamos... Pues... Los que volvieron... Un poco... 13 meses... 14 meses... Nosotros estamos vendiendo... Terneros... Puros... De 300 kilos de carnal... Que se han mejorado... Claro... Esos terneros... Ya cuando llegan... Los 14 meses... Nos jode... Ya tenerlos un mes más... Porque... No se les ve ponerlo... No hacen... Por eso... Estamos hablando... De lo mismo... De que... Como no vamos a competir... En calidad de carne... Tenemos que competir en calidad... Es que... Es... Ya les definir... Los tenéis... Tenéis... Hay posibilidad... De tenerlos a campo... Hasta el año... No... Es que te juntas... Mucho ganado... Si... Si... Hay que tener... Hay que tener en cuenta... La condicionalidad nueva... Eh... Con las superficies... Que tenemos... Ya... Bueno... Un ganado... En el campo... Un ternero... De un año... Para eso... Mantenerlo... Es que si... El cuerpo... Come... Poco... 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 Es que... No lo tienes que tener... Cervado... Claro... Tienes que... Mantenido... Tener... Mantenido... Que eche cuerpo... Eche hueso... Y luego... Lo que pasa... Que nosotros... Con la nueva normativa... De la paz... Estamos muy limitados... A la carga ganadera... Entonces... Unas explotaciones... En autóctono... Para que sea... Rentable... En una ganadería... El autóctono... Tiene que haber... Mucho número... Porque... Subvenciones... No... 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 Pues... Es mucho más fácil... Que de una más productiva... Entonces... Si estamos cargados... Con madres... Y dejamos ya... Los terneros... Un año más... Bueno... Depende... Teniendo un cebadero comunitario... Se podría tener... Porque te daba lo mismo... Te iba a ocupar... La misma carga ganadera... Que en el cebadero... Que tienes tú... Un día al año... Un día al otro... Y te dejaba de resolver... Carga ganadera... Podría ser factible... Que en un cebadero comunitario... La carga ganadera... No se vería... Te da remedio... Porque tú... Que más... La carga ganadera... No se... Para lo mismo... Un terreno que tienes... Cebado hasta los 14 meses... Que sólo... No se va a ocupar... Ahí no está... Está en venderlo... En venderlo... En venderlo... Si está... Si va... Pasa el nombre... Luego del cebadero... No necesita... Cierra... Pero... El nivel de propiedad... Si hablamos... Que lo tenéis... Como hotel... Si... El ganadero... El ganadero... No la carga ganadera... Eso sí... No lo sé, eso a nivel, tendrías que hablar con la Junta a ver cómo... Ese es el inconveniente, todos los técnicos que tienen con un cebadero y pasa con ese cebadero. El cebadero es D, no lo segrega, porque le va a pedir un cargador a la cargador. Va a ser él. Pero tú con eso ya has jugado muchos años, o sea, tú lo has tenido lleno. Yo, yo, yo tengo dos botancias. Una. Es las vacas y otra es un cebadero. No tengo nada de vacas. El cebadero es otro cebo. Claro, es que ese es el problema que tenemos. Yo, el cebadero mío, es diferente. El cebadero lo puede adquirir a una sociedad, a una sociedad, y se va en ese cebadero. Y se acabó. Igual. Es lo mismo que comprarle los terrenos a Cobadú y cebarle, por lo mismo. Es lo mismo. Eso no tenía problema. Es un cebadero. Él no le va a perjudicar. A mí le va a perjudicar. Nosotros nos liberaría un montón. A lo mejor se daría en meterlos de 200 kilos, y de seis meses a un año. Tenerlos mantenidos y bien vacunados, y al año meterlos a cebar, a rematarlos, tres meses o cuatro, lo que pida. También sería una opción buena. Esto es lo que... Estos son los terrenos que van de un año o más o menos capaos. Capaos a los seis meses. Son terrenas. Es que son igual que las terrenas. Son igual que las terrenas. Estos negros no cambian ni de color. De color que sí, lo sabemos. Capas muy joven. Y la cabeza... De la hembra. Joder, si es el que te compró Roberto... Chencho. Chencho. 228 de canal. Déjamela, déjamela. ¿Cuánto? 328 de canal. ¿228? ¿228 de cuento tiempo? ¿En 13 meses? No, de 12. 12 meses al año. ¿Le has jodido 30 o 40 kilos? Bueno, ¿le has jodido? Vamos a ver. Vamos a ver, ¿le has jodido? Pero tú cuando ese ternero para que pesara todo eso más, yo creo que tendría que estar bastantes más meses todavía. Porque yo tengo allí terneros que no encapé, algunos, y de grande están parecidos. Que me digas que están... ¿sabes? Yo calculo de lo capado... Yo lo que estoy sacando, yo te lo digo. ¿El capado no? ¿El capado no? ¿De una pérdida yo calculo de 40 kilos? ¿En el mismo año? Yo capo alguno para uno, pero lo llevo acapado sin pierre. No hacen lo que... Yo pienso que en 40 o 50 kilos. Bueno, si tienes cliente, la va a interrumpir así. Pero luego, al final... Claro, que si tienes el mercado y te lo compensa, no hay ningún problema. Lo que al final tienes que decidir es lo que dice... Claro. Un producto diferenciado, un añojo o un animal de dos años, o con ciento de 18 meses, 20 meses, infiltrado y demás, que tiene más sabor la carne, más madura, más infiltración, más... Además, el campo tiene más propiedades de omega-3, y es que tienes que vender eso. Porque hasta la fecha, nada de la anterior a la constitución, yo no digo, bueno, que entra aquí el último y no sé nada. ¿Estás capaces de hacerlo? Me estoy diciendo que no. Es muy complicado. Entonces, otra opción es que tengáis dos líneas. Porque si estamos hablando de ese animal, si lo tienes a campo lo vas a conseguir, pero si lo metes a cebadero no vas a conseguir eso. Claro, ya lo sabéis. No vas a conseguir eso. Entonces, igual necesitáis dos líneas. Igual necesitáis una línea de castrados para vender con infiltración a un precio X, y una línea de raza a la instancia de una breza que está cebada, o sea, del... Sí, que está un tiempo en el campo y luego rematado en la barca previa. Sí, la línea básica, la línea previa, por ejemplo. Y luego, otra cosa, no cerraros la restauración, cerraros en Internet. Porque la propaganda que podáis luego vender, luego, actualmente el mercado por Internet es muy abierto, muy iluminado. Si yo te lo estoy diciendo porque yo estoy trabajando ahí... Y obviamente en las grandes ciudades, si se consigue poder llegar a televisiones, que un programa de Larguiñano, por ejemplo, que lo ve mucha gente y dice, si vos, ahí está marcado, y se pueden hacer pedidos por Internet. Y se preocupe, es que tienes pedidos, más que en restauración. Bueno, la restauración tiene siempre el hándicap de que siempre te consume las tres piezas, claro. Es que se pique esas hamburguesas. Se pique esas hamburguesas. Claro, ese es el problema. No se vende, se pique esas hamburguesas. Pero tienes que vender hamburguesas de igual que esa hamburguesa. Pero eso, pues venden las hamburguesas. Mira, si tenéis un ejemplo en la asociación, Miguel Ángel, Miguel Ángel lo hace, Miguel Ángel las piezas nobles las tiene todas vendidas, y qué cola, qué pasa, que las piezas que no son nobles, pues qué hizo, hamburguesas, y está vendiendo hamburguesas, pues a toque, pero hay que moverse, hay que juntarse, hay que... Yo la primera vez que estuve con vosotros, cuando estaba discutiendo todo esto, yo os dije, a ver, ¿por qué tenéis esta raza? O sea, por amor a la raza, por tal, y qué es lo que valoráis de esta raza, los índices, o sea, la facilidad de partos, tal, o sea, y luego, ¿qué es lo que al consumidor le puede llamar la atención? Es la calidad de la carne, y es lo que hay que trabajar, y posicionar la carne en un mercado de calidad. Sí, o sea, es la calidad porque la calidad ya está saturada, el mercado, ha puesto una diapositiva, hay, cuántas marcas hay, hay, o sea, te puedes monelar la vista. ¿Quién sabe vender mejor? Claro. Y nada más, porque la marca ya la tienes, hay una marca... No, tú tienes una imagen, pero no tienes marca. Pero no tienes marca. Pero no tienes nada diferenciado, Javier. Como tienes la raza, dices que la raza ventes todo. Desde un animal de seis meses hasta uno de 25. No tienes nada diferenciado. Ventes con la raza, pero dentro de la raza puedes hacer su producto. Lo que hay que poner es lo en marcha. Hay mucha gente que hace repulsión y no lo sabe. Pues deja hijas de los huevos. Es una de las cosas que miramos. Yo cuando voy a escoger choros, cuando vamos Carmen y yo, a testar toros, miramos el tono testicular, miramos la descombrecia escrotal, hacemos la valoración espermática. Javier, macho, cuando va a ir ahí... Este señor es veterinario, autónomo, y se le puede contratar. Ya le preguntaré cuánto... ¿Qué quieres que haga yo? Que no sé. Ah, vale. El sí. Ah, vale, vale, vale. Yo no llego a todo, macho. Ah, yo qué sé. Pero él es un... Pues podría ser una buena... Bueno, el equipo, el equipo. Sí, sí. Se podría mirar, además. Nosotros lo ganamos, esas cosas serían cosas. A lo mejor lo ganamos. ¿Qué? No llego. No llego. Juve,ínhastic. El equipo. Gracias.